No con Cocoa, Cocoa, un hombre del pueblo, ¿qué dice Cocoa? Bien, 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 gracias. Toma así por acá. Por acá no me la vuelta con mi motito y la rumba que está, usted sabe, usted la ha visto, la música y ahí está la rumba. Oye, pues tú tienes, tú eres chido y cada una moto vacancísima está con, ¿cómo es? Control. Con control, con control. Eso me pone la mente en otro lado, me pone activo, no pienso cosas malas y con mi música que está ahí, tiro la rumba. Usted anda derrumbeando, a ver, derrumbete para ver si es cierto. Ya, 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 Mario, cabeza. Ya, ven para tu piquete, piquete. A usted, este es para los sapos, ya sabe, Rambo y Superman para ustedes. ¿Para los sapos? Sí, al menos para mis primos, Pepe José, lo quiero mucho, Pepe. Pepe José no te manda ni para el agua, poñal. Ya, este año me manda, este año seguro, si no, primo, yo sé. Sí, sí, pura, pura, yo te di sota, a ver. Ya, hasta aquí está, aquí está. Yo te di una sota, a ver. Algo, Pepe José no te manda nada. Pero el tiempo lo dirá. ¿Cómo el tiempo lo dirá? Este, ya hablé por ahí por el interno, ya hablábamos que me va a dar un abrazo. Así, yo, no, creo. Por Dios, por Dios. Ese mano te manda ni agua. No, pero me manda un abrazo, cariño y saludo. Oye, bueno, ¿cómo es la movida que la gente dice que tu mujer te quita el teléfono? No, por la hueva. ¿Tu mujer te quita el teléfono y la plena? No, aquí está, Mario, ¿cómo sí? Te lo da una vez a la semana, nomás. No, no, aquí está. Cocoa.com no le dije nada, vea. Te da una vez a la semana, nomás, me dice por el cielo. No, 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 Mario, se metía a la gente. La gente habla porque tiene boca. ¿Y cómo la gente dice que... No, no, no. Y si la gente dice que te quitan el teléfono, que esto, que el otro... No, si hablaban de Dios, no hagan hablar de Cocoa.com. No, pero bueno, la plena, la plena, no te quita el teléfono. No, 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 ni usted, ni nadie puede decir porque no me han visto, pues mi teléfono siempre yo mando. Pero es como la gente del grupo dice que todo el mundo, que tu mujer te quita el teléfono. No, 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 no. Si hablaban de Dios, no les respeto y no hagan hablar de Cocoa.com. Bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿Cuántos hijos tienen? Dos. ¿Y son tuyos? Gracias a Dios, sí. ¿Todos? Sí, no están conmigo. ¿No están contigo? No. ¿O con quién están? Con su mamá y su papá. ¿Están separados tú de la ñora? La de Medalla de Chile, aquí que veo, no. ¿Y aquí que veo no tiene hijos? No, no, no. Pero ahí tiene dos niñas. Papá no es que hace, sino para que cría. Ah, tú eres el que ha de comer. Sí, sí. Ah, pero si te quieren como papá, ¿no? Claro, a los siete años acuye a la mayor, tiene 13, y a la menor la acuye a los cuatro, tiene 10. Ah, y tú eres el duro que da casi la plata para la comida. Gracias a Dios que sí. H, manda un saludo a todos tus seguidores. A todos mis seguidores, no se olviden, Cocoa.com, saludo para todos, de la provincia de Ecuador y de todo el mundo. Bueno, Cocoa, ¿y por quién vas a aportar? Por el banquero, el lazo. Ah, chévere, bacán, chévere de Cocoa.